Código de problema OBDI y descripción técnica. Sensor de posición del acelerador pedal, interruptor I-Quote e I-Quote. Mal funcionamiento del circuito ¿Qué significa eso? Este código de diagnóstico de problemas DTC es un código genérico del tren motriz, lo que significa que se aplica a vehículos equipados con OBDI. Aunque genérico, los pasos de reparación específicos pueden variar según la marca, modelo. El TPS, sensor de posición del acelerador, es un potenciómetro que está montado en el cuerpo del acelerador. Detecta el ángulo de la cuchilla del acelerador. A medida que la cuchilla del acelerador se mueve, el TPS envía una señal al PCM, módulo de control del tren motriz. Por lo general, un sensor de tres cables, una referencia de 5 voltios del PCM al TPS, una conexión a tierra desde el PCM al TPS y una señal de retorno del TPS al PCM. El TPS envía la información de la posición del acelerador al PCM en este cable de señal. Cuando el acelerador está cerrado, la señal está cerca de 45 voltios. En WT, Wide Open Trotel, el voltaje de la señal TPS se acercará a 5 voltios completos. Cuando el PCM ve un voltaje que está fuera del rango operativo normal P2125 se establecerá. La Iquot se refiere a un circuito, sensor o área particular de un circuito particular. Nota, el PCM sabe que cualquier cambio importante en la posición del acelerador significa un cambio de respuesta conjunta en la presión del múltiple MAP. En algunos modelos, el PCM supervisará el funcionamiento de MAP y TPS para comparar. Lo que significa que si el PCM ve un gran cambio porcentual en la posición del acelerador, espera ver un cambio de respuesta simultánea en la presión múltiple y viceversa. Si no ve este cambio comparativo, se puede configurar P2125. Esto no se aplica a todos los modelos. Síntomas Los síntomas potenciales incluyen Iluminación 1000 Lámpara Indicadora de mal funcionamiento Fallo de encendido al ralentí O a velocidad de carretera Mala calidad de ralentí Posiblemente no se ralentice Posiblemente se inicia y se detiene Causas Las causas potenciales del código P2125 incluyen Muelle de retorno del acelerador Atascado Corrupción del conector MAP O TPS Arnés mal encaminado Que causa razaduras Mal O TPS Mal O PCM Soluciones posibles Si tiene acceso a una herramienta de escaneo con KOE o llave en el motor apagado, observe el voltaje del TPS. Con el acelerador cerrado, el voltaje debe ser de aproximadamente 45 voltios. Debe barrer gradualmente hacia arriba aproximadamente 4,5 a 5 voltios a medida que presiona el acelerador. A veces, solo un osciloscopio puede capturar una falla intermitente en el voltaje de la señal TPS. Si nota una falla en el voltaje de barrido del TPS, reemplace el TPS. Nota, algunos sensores TPS requieren un ajuste fino. Si no se siente cómodo con el uso de un DVM, medidor digital de voltios y ohmios para ajustar el nuevo TPS, lo mejor es llevar el vehículo a una tienda. Si el voltaje no es de 45 voltios, más o 3 voltios más o menos con el acelerador cerrado. Si la lectura está I-Quote atascada I-Quote, desenchufe el conector TPS. Con KOE o verifique el voltaje de referencia de 5 voltios presente en el conector y una buena conexión a tierra. Puede verificar la continuidad del circuito de señal saltando un cable fusionado entre el circuito de tierra del conector TPS y el circuito de señal. Si la lectura de TPS en la herramienta de escaneo ahora lee 0, reemplace el TPS. Sin embargo, si eso no cambia la lectura a 0, compruebe si hay un abierto o un corto en el cable de señal y si no se encuentra ninguno, sospeche que hay un PCM defectuoso. Si manipular el mazo de cables del TPS causa algún cambio en inactivo, sospeche que el TPS está dañado.